Llegó hasta el de la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling La cintura, la cintura al ritmo de tu mano A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que chocha duro de la Niño, ¿cuántas veces? Yo jamás te dije que sí Así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí Una Z contigo, si quieres llámame y voy Y aunque sea mentira, queremos esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Voyendo se le sube el escote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Solo dos no me las vas a quitar Me escribió hasta palío Y yo puesto palío Bellaquero me tuiteó, hasta que no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó en el story que subió Me la matas a todas y estás con tu flow Tú eres una historia No estoy bueno, no Estoy buenísimo Y sí, aperísimo Pa' lo bueno, soy malísimo Y pa' lo malo, soy buenísimo Ajena, pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero, pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Aquella yo me puse el chale con ti bala Y no te voy a mentir Te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush De echártela en la cara Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar Echazo de chobaca La narca para drag, 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 drag Shut up, en Mennova Ay, la chobaca de Coquinova So fuck up Quita Hola, hoy tú te ves Que te vas a siento Te quedo bien Corro la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Tres también a que yo juro Que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor Pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Porque acá está el espíritu Hola, hoy tú Hola, hoy tú Hola, hoy tú Hola Llegó tarde a la cita Estaba con la Rosalía Las amigas que se besan Son la mejor compañía Hoy estoy a fuego Estoy chuki Dulces deliciosas Como una cookie Hoy estoy a fuego Estoy chuki Dulces deliciosas Como una cookie Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos Pero somos homies Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos Pero somos homies Tú eres linda Yo estoy ruling Nos besamos Pero somos homies Un hombre borrado de mi diario Un hombre borrado de mi diario No entiendo nada ¡Suscríbete!